Llegó la mujer del futuro. ¡Qué emoción! ¡Qué rico llegar del futuro! Muchachas, casi no llego del futuro. De verdad, de verdad que esto es un reto. Por eso yo te reto a crear a la mujer del futuro. Por eso yo te reto a que trabajemos juntas en la rutina diaria. Por eso yo te reto a que puedas ver a la mujer de tu futuro. Mujer, ¿usted sabía que para que la mujer del futuro llegue a esta tierra, que ya existe la mujer del futuro, usted ya sabía, usted ya sabía que usted ya existía en el futuro? Bueno, entonces vea, le voy a decir una cosa. Para que la mujer del futuro exista, tiene que morir la vieja. ¡Ay, que qué, Marimelda, que me estás diciendo! Morir debe morir a lo viejo para nacer de nuevo. La mujer del futuro. La mujer debe morir a lo viejo para nacer de nuevo. Eso es lo que nosotras vamos a trabajar hoy. ¿Te gustaría morir a lo viejo y nacer de nuevo? ¿Sí? ¿Te gustaría? Bueno, entonces la pregunta es, ¿te gustaría morir a lo viejo? ¿Qué es morir a lo viejo? ¿Qué es crucifixión? ¿Qué es morir en Cristo? Cristo ya murió por nosotras. Sí. ¡Ay! ¡I love you so much! ¡Te amo, te amo, te amo! Ya murió, murió. Murió en la cruz. Se crucificó. Y yo quiero entender, hoy esa cruz, ¿qué es morir en Cristo? ¿Qué es morir en Cristo? Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero que tú me expliques qué es morir en Cristo. Y yo quiero saber qué es eso. Entonces, vamos a trabajar. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Muchachas, casi no llego. ¿Vieron todo lo que me pasó? Revísenme los dientes. Que no tenga... Que esté bien maquilladita. Ay, Señor, yo no sé si estoy bien maquillada. Ustedes me revisan, me arreglan el pelo, me maquillan, me hacen Photoshop, por favor, porque aquí estoy en vivo y en directo y no tengo otra opción, mujeres. Mujeres, no puedo creer lo que me pasó. No puedo creerlo. ¿Quién me ayuda a pasar el link a WhatsApp? Que se me perdió mi WhatsApp. Se me perdió el WhatsApp. No lo encuentro. ¿Quién me ayuda a pasar el link a WhatsApp? WhatsApp. Marimel, no se enrede. Ay, Dios, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Bendíceme, Señor, porque yo necesito estar bien, estar normal, Señor. Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, Señor. Dame tranquilidad, porque mi alma está como alborotada. Bueno. Tranquila, Marimelda, todo va a salir bien. Respire profundo. Tome agua. Tranquila, tranquila, nada va a pasar. Todo está bien. Tranquila, es el afán, no se preocupe. Todo está tranquilo, todo está bien. Todo lo puedo porque, todo lo puedo porque, porque lo puedo y porque, porque lo puedo. Se me olvidó la frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo porque yo puedo. Y yo puedo porque yo creo. Yo creo porque puedo y puedo porque creo. Yo puedo como creo y creo porque puedo. Quedé bien maquillada, hay muchachas, bueno. Esto es fuera de cámaras. Ahora vienen las cámaras y acción. ¡Ay! Siempre nos muestran lo perfecto, pero no nos muestran lo que hay detrás de lo perfecto. Por eso nos cuesta tanto tomar acción, tener dominio propio, morir a los viejos programas y nacer de nuevo en el espíritu de Dios. Y como uno nace de nuevo en el espíritu de Dios y esta tierra es así, y lo agarra uno y lo tira para abajo y uno dice, Dios mío, ¿cómo debo de morir a lo viejo para nacer a lo nuevo? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Dímelo, ¿cómo hago? Dímelo. Dime cómo, dime cómo yo tengo que actuar para yo no pensar que yo soy tan de malas. ¿Yo por qué estoy pensando que soy tan de malas? ¿Y por qué me quejo tanto? ¿Por qué no pongo límites? ¿Por qué no pongo límites a mi rutina de 24 horas? ¿Por qué no le pongo límites a esas dos, a ese bloque de dos horas? Cuando usted aprende a poner límite a los bloques de dos horas en su rutina diaria, usted va aprendiendo a tener control y dominio propio. Pero si usted no tiene la capacidad de ponerle control a su rutina de hora, miren, a veces uno se levanta y se le pueden quedar tres y cuatro horas en la misma historia y es uno dándole vueltas a la vuelta y a la vuelta y pensando y pensando y cuando uno mira un menos piensa y yo, ay, pues, Julia, son las doce. ¿Qué me pasó? ¿Dónde me metí? Y a veces, y a veces no son dos horas, a veces son dos años, a veces son veinte años, a veces son doscientos años, a veces son dos mil años y no entendemos la crucifixión de Cristo, no entendemos por qué Cristo murió por nosotros en la cruz. Marimelda, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno. Se me atrasó el reloj. Muchachas, yo le estoy dando la hora al reloj. Si de pronto me van a regalar algo, puede ser en diciembre, puede ser de cumpleaños, no sé, alguien que sepa y escuche esto, este reloj se me quebró, lo mandé a arreglar y se le entra el agua. Por lo tanto, ya no sirve. Entonces, son las doce y trece. Yo soy la que le doy la hora al reloj. Yo ya soy la que le voy a dar la hora al reloj. No el reloj a mí, no, no, yo al reloj. Son las doce y trece. Y cada dos horas voy a hacer la tarea de darle la hora. Ay, qué risa, muchachas. Definitivamente. Ay, Dios mío. Hola, hola, Cari, hola, ¿cómo estás? Luz, cámara y acción. Entonces, bueno, borremos, borremos. Y ahí me van a decir, los que ven el video por primera vez, van a decir, ay, no, qué vieja tan latosa, qué vieja tan canzona. No dijo nada y lleva siete minutos y me sacan de la lista. Y dicen, ay, no, a mí no me gusta ella. Ella no me gusta como dar las clases porque ya pierde mucho el tiempo. Entonces, como yo no edito los videos, los videos quedan tal cual como salieron. Y como yo no edito la vida, porque la vida no se puede editar, mi amor. La vida, la rutina, la vida real no se puede editar. Eso es lo que es. O sea, que ya pasaron diez minutos y yo no he hecho nada, ni he dicho nada, ni nada. Y Marí Meldi, ¿cuál es el título de la obra? Ah, bueno, espere, pues vamos a empezar. Oh, pero, eh, esperen, pues yo entro otra vez. Borremos, no, esto abórrenlo. Esto queda borrado. Voy a volver a entrar, ¿listo? Ah, no. Salta la entrada de mi papá. Esta no estaba dentro de la edición. Ay, no, 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 no. ¿Qué va, papá? Este es mi papá. Este no estaba dentro de la edición. ¿Qué va, papi? Ya empecé. Papá. Papá, ¿sí me escucha? Que sí, sí me escucha. Ah. Ah, bueno, listo. Bueno, ahí tengo ya a mi padre. Entonces, ese tampoco, o sea, que el video ya lo hubiera, ya está cortado nueve minutos. O sea, la vida no es perfecta. No espere que su vida sea perfecta para usted actuar. La vida no es perfecta, muchachas. Y a nosotros nos muestran siempre la perfección. Y la perfección no existe. Este video, si fuera perfecto, no lo haría. Porque iba a entrar a ser lo perfecto y en ese momento llegó la llamada. Entonces, ya me va a tocar borrar otra vez esta parte y volver a empezar. Y así es la vida. Porque estamos en la Tierra. Porque estamos en el planeta. Y no estamos solos. Tenemos una cantidad de cosas que hacer. No solamente es hacer este video. Son otras cosas que hay que hacer antes del video. Y no espere de mí la perfección porque no va a existir. Y ya iba a entrar y voy a volver a salir. Pero ya no quiero volver a entrar y a salir porque quién sabe qué otra interrupción va a haber. Y entonces, lo que quedó al final del día, y yo creo, muchachas, que eso les está pasando a ustedes. Entonces, lo que creo que queda al final del día es agotamiento, cansancio y sentirse que no hicieron nada. Y sentirse que perdieron el tiempo. Como en este preciso momento llevo 10 minutos, que yo siento que he perdido el tiempo. Que yo siento que lo debería de cortar este pedacito del video y no mostrarlo. Porque la persona que nunca me ha visto no va a entender qué va a pasar. Y entonces debería de cortarle los primeros 10 minutos. Entonces, yo en mí estoy buscando la perfección. Y esto es un proceso. Y yo quiero Estela Torres. Y quiero, Kari, que entiendan que morir a lo viejo cuesta. Morir a lo viejo cuesta. Y nacer de nuevo también cuesta. ¿Por qué? Porque hay unos hábitos. Porque hay unas formas de ser. Porque hay unos programas. Porque nosotras no somos solas. Nosotras tenemos esposos. Nosotros tenemos hijos. Nosotros tenemos niños. Nosotros tenemos abuelos. Nosotros tenemos esposo. Y todo eso nos contiene. Existe. Y nosotros no los podemos excluir de la vida. A ninguno lo podemos excluir. Entonces, la vida tiene que ser. Voy a morir a los viejos programas. Pero no a las personas. Que es diferente. A veces nosotros creemos que morir a los viejos programas es morir al esposo. Morir a la mamá. Morir al papá. Y mandamos a todo el mundo por allá. Ahora, porque nosotras necesitamos nacer de nuevo. No, señora. Es nacer de nuevo en el espíritu. Que es diferente. Bajo la perfección. No. No. Porque estamos en la tierra. Y en la tierra nada es perfecto. En la tierra nada es perfecto. Es prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Me equivoqué. Listo. Me atrasé 10 minutos. Listo. Vuelvo y comienzo. Y volví. Recaí. ¿Qué importa que haya recaído? Hoy hay más de una que ha recaído. No ha pasado ninguna tarea del día. Ni yo tampoco. Y recaemos todo el tiempo. Y a veces me da tristeza porque se ejerce una presión muy fuerte. Que pasemos las bloques de dos horas. Es que no es fácil, muchachas. La rutina, honestamente, no es una cosa que sea fácil. Nadie le ha dicho a usted que sea fácil. Que es posible, sí. Que lo podemos hacer, sí. Sí lo podemos hacer. Voy a tomar agua. Voy a poner los pies en la tierra. A ver si me tranquilizo porque casi no empiezo. Y diría, María Inelda, debe morir a lo viejo para ser de nuevo. Y entonces llegar acá y decir, hola, llegó la mujer del futuro. Es mi vida perfecta. Sí, la vida, el control. Yo tengo el control y dominio propio de mi vida. Mi vida es perfecta, muchachas. Ustedes síganme a mí, que yo soy una belleza de mujer. Y hasta hablo así de todo, pues, como pausado, calmado. Casi que no muevo mucho los músculos para, pues, tener una vida equilibrada y con calma. Y para que, pues, ustedes tengan un modelo a seguir de perfección. Porque la vida es así. Tenemos que morir a lo viejo. Y por dentro está destrozada y por dentro a cuántos nosotros miramos y queremos seguir de una vida perfecta que nos muestran solamente el final. En las películas nos muestran el final. Y se conocieron y fueron felices y se casaron. Y termina fin con la argolla. Y uno dice, ay, siquiera se casaron. Ay, tan bacán. Ellos ya fueron felices y comieron perdices. Y llegan a la casa. Y uno dice, Dios mío, ¿con qué me casé? La película termina en el final feliz. Pero el final feliz es el principio de una tragedia de vida. Porque se casó con el que no era. Porque no murió a lo viejo. Buscó lo nuevo, pero no buscó. Muchachas, esto tiene tanta información. Morir a los viejos programas. Es el primer paso. Debo de morir a lo viejo para nacer a lo nuevo. Pero nosotros lo buscamos en el afuera. Y no es afuera. Es morir en mí los programas que traigo de perfección. Y hoy lo estoy viendo así. Yo quiero que el video sea perfecto. Y yo creo que de este video editaría tres minutos perfecto. Para caerte bien a vos. Para que vos me aprobes a mí. Para que vos digas, ay, esa es la estrella que yo quiero. Para que vos digas, ay, sí, tan chévere. Ella es casi perfecta y yo quiero seguir la perfección. Y no es así. Eso es un programa que nos han enseñado a la perfección. Yo tengo un espíritu de perfección. Y yo lo estoy trabajando. Y lo estoy trabajando. Y eso es morir al viejo programa. Ya identifiqué mi programa. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es ese espíritu que domina en mí la perfección? Entonces, eso me da rabia. Eso me ofusca. Eso me desespera. Y abandono las cosas. Las tiro. Me da rabia. Lo tiro. Y simplemente empieza a nacer en mí la frustración. ¿Sí ven cómo se va desencadenando esos programas? ¿Sí ven cómo voy entendiendo? Pero primero tengo que morir a lo viejo. ¿Pero cómo yo muero a lo viejo si no sé? O sea, Marimelda, usted ya se dio cuenta que tiene un espíritu de perfección. Pero yo no sé. Entonces, dígame qué tengo que hacer para yo entender eso. Listo. ¿Vamos por partes o no vamos por partes? Ok. Para eso yo voy a leer, voy a entender lo que voy a hablar. Ok. Ayer estábamos hablando y vamos a darle continuidad a lo viejo, a lo de ayer, para poder hacer y entender hoy lo que vamos a entender. Mira. Gracias. Ok. Bueno. Ayer habíamos hablado. Sabes que me siento feliz, mi alma brinca de alegría porque puedo ver a la Marimelda Cardona del pasado. ¿Cómo era la Marimelda Cardona del pasado? Era perfeccionista. Es perfeccionista y será perfeccionista porque yo soy un átomo, yo soy luz, yo soy energía, yo soy información y yo soy vibración. Y eso es eterno. O sea, que por la eternidad yo voy a ser lo que yo era, soy y serí. Hasta ahí les queda claro. ¿Listo? Ok. Con tanto perfeccionismo, con bancarrotas encima, con dos divorcios y sin nada, la pregunta es, Marimelda, ¿y usted por qué cayó en bancarrota? ¿Y usted por qué se divorció? ¿Por qué? Porque el programa que yo traía decía, cuando yo me case seré feliz. Porque en las películas me mostraban, ¡ay! Es que vea, ya usted, eso era un trama y un drama para conseguir al esposo y conseguía al esposo y se casaban. Y resulta que me casé y yo no fui feliz. ¿Por qué? Porque no me casé bien casada. Me casé con un programa. Pero para eso, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hacer el árbol. El árbol de mi mamá y el árbol de mi papá. Pero en ese entonces yo no sabía de hacer estos árboles. Y entonces, ¿con quién me casé? Me casé con un hombre que traía unos programas que se juntaban y se necesitaban. Él no era malo. Los dos es como, el alcohólico se casa con una loca. Una loca no se casa con un hombre normal. Una loca se casa con el alcohólico. Así que si su esposo es alcohólico, pues usted es loca. Porque una persona normal no vive con un alcohólico. Entonces, se juntan porque se necesitan. Y después con la convivencia se dan cuenta de que se divorciaron. Y después se divorcia de ese y vuelve y se casa con otro programa que también tiene otros problemas. Y vuelve y se da cuenta y vuelve y se divorcia de él. Y ya lleva dos divorcios. Y después uno dice, no entiendo cómo a mí me pasa esto. Entonces, claro, porque es que usted no murió a lo viejo. No murió al viejo programa. Usted simplemente se la pasó buscando por afuera lo que tenía que empezar a hacer desde adentro. Muchachas, me parece que es muy importante que ustedes vean esta parte hoy. ¿La entienden? Porque yo ya lo puedo ver. Yo puedo ver a la Marimelda del pasado. Yo la veo. Y ya le veo los programas. ¿Cuáles son los programas? Vea, nosotros habíamos dicho. ¿Cuáles son los programas? Escriba 10 demonios que usted tenga. Esos son los programas. Hay más. Yo tengo más demonios. Yo tengo más programas. Yo tengo más espíritus malignos. Yo tengo más programación. Yo tengo, estos se llaman programas, creencias. Pero nosotros las vemos reflejadas en las actitudes. Entonces, actitud de rabia. Actitud de perfeccionismo. Actitud de soberbia. Actitud de, las tengo que leer así, de incredulidad. Actitud de, de excluyente. Actitud de resentimiento. Actitud de depresión. Actitud de desvalorización. Y actitud de ignorancia espiritual. Entonces, yo tengo que identificar mis viejos programas. Entonces, la mujer del futuro debe de morir a lo viejo. Esto es lo viejo que hay en mí. Pero resulta que lo viejo lo tengo que renovar cada día cuando me levanto. Que ahí es donde uno se pierde. No sé, díganme, muchachas, si les queda claro esto. Porque es muy importante que les quede claro esta parte. Porque a veces creemos que es que es morir para la eternidad y nunca jamás sentir rabia y nunca jamás sentir perfeccionismo y nunca jamás. Y que esto se salga de nuestra sangre. Esto no se va a salir de la sangre. Porque hay un principio y ese principio es el siguiente. El principio es que nosotros somos información y la información no se destruye. Solo se transforma. Con la conciencia, con la observación, con las nueve variables que nosotros aplicamos todos los días. Y entonces se transforma de esta manera, se reprograma aplicándole a esto las nueve variables en la rutina diaria por bloques de dos horas, si es posible. Entonces yo tengo que tener una intención que sea clara. ¿Cuál es la intención? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Usted con perfeccionismo ama a Dios sobre todas las cosas? No. ¿Usted con rabia ama a Dios sobre todas las cosas? No. ¿Usted siendo resentida ama a Dios sobre todas las cosas? No. ¿Usted siendo rencorosa ama a Dios sobre todas las cosas? No. ¿Usted siendo depresiva ama a Dios sobre todas las cosas? No. ¿Usted siendo ignorante ama a Dios sobre todas las cosas? No. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Usted está haciendo el primer paso que la intención es amar a Dios sobre todas las cosas, amarse usted y amar a los demás? Entonces, la respuesta es no. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que prestar atención. Y durante los primeros 10 minutos yo me presté atención y los 10 minutos, si una persona que no me conoce me ve, me excluye del grupo. Me sacan y me dicen qué pereza esa señora. No concreta y no habla. Y qué pena me da. Yo entiendo que estoy desvalorizada y que muchas veces nos gastamos todo el día para que todo salga perfecto buscando la valorización y el amor de los demás. Y qué pena me da. Yo tengo que aceptar mi vida tal cual, con llamada incluida de mi papá. Ay, pero es que usted dijo que nos iba a enseñar a poner límites. Entonces, dentro de los límites estaría, ¿qué estaría? La perfección y no ser perfecta. Entonces, el primer límite que pongo es no me pida perfección, que no la tengo. Yo voy a dar este taller tal cual. Ah, entonces estás trabajando también la perfección. Claro, porque por eso es que muchas de ustedes no hacen las cosas. Porque quieren todo perfecto. Y no es así. Entonces, ah, entonces me observo. Sí, me observo. Listo. Y entonces, ¿qué? Tomo la decisión de que, como salga, salga, como salga. Pude haber salido hoy con el maquillaje como salí la otra vez. Ay, la otra vez, la otra vez tenía, me llegué y me pinté a la carrera para salir. Ay, muchachas, yo les voy a hacer esa. Hoy les voy a hacer esa. Lo que pasa es que Marta le dio tanta risa que Marta dijo, no, yo me hubiera muerto de la rabia. Entonces, tomo la decisión. Lo voy a hacer tal cual. Y tengo la voluntad porque creo, porque todo lo puedo en Cristo que me favorece. Cuando yo trabajo la voluntad, la voluntad es yo lo puedo hacer porque creo, creo porque puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo voy a hacer con voluntad. Esa es la voluntad. Y luego entonces tengo que tener disciplina. Muchachas, la disciplina, si durante las dos primeras horas no cumplió, hágalo en las dos siguientes. Si en las dos siguientes no cumplió, hágalo en los dos siguientes. Si en las dos no, para eso tienen bloques, 10 bloques en el día. Ustedes tienen 10 bloques en el día para practicar estas nueve variables y para practicar esto. Muchachas, esto al principio es aprender a entrenar la mente porque la mente no está entrenada porque a nosotros no nos enseñaron a pensar con un enfoque cuántico. Y esto es un sistema. Y esto es un sistema que si usted lo aplica, usted va a ser capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué va a tener? Ya va a tener la energía porque, ¿sabe cómo se le da usted energía a Tiana? Tiana, ¿dónde estás que no me estás hablando ni nada? Bueno, ustedes no me están hablando, no importa. No importa que no me estén hablando, Marimelda, no le tienen que estar hablando, ¿ok? Ahí me acabé de observar. Necesito que me hablen porque yo necesito, tengo una desvalorización y yo me valoro cuando ustedes, cuando ustedes me escriben. Pero cuando ustedes no me escriben, yo me desvalorizo. Entonces, una que ya me observé en este momento es la desvalorización. Como yo soy una mujer desvalorizada porque necesito la aprobación del otro para que me digan que yo estoy bien. Entonces, cuando no me escriben, me siento ignorada y entonces me da rabia y devuelvo al primero. Y me mantengo en esa oscuridad y en esas tinieblas. Pero, ¿cómo hago yo para salir y tener voluntad? Todo lo puedo porque creo, porque creo puedo y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo digo con la palabra. Y lo digo, no, lo puedo hacer. Yo no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí, claro que yo puedo. Hacele, hacele que yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Hasta que eso me da la energía. Y entonces, de esa manera tomo acción y ya estoy haciendo el video y ya llevo 28 minutos muriendo a lo viejo para nacer a lo nuevo aplicando estas nueve variables. Un proceso, sí, es un proceso. Es fácil, sí, es muy fácil. Está así, vean, mírenlo, aquí está. Identifico las diez, los diez demonios, me conozco con los diez demonios y aplico las nueve variables y me hago preguntas. ¿Es fácil? Sí, es fácil, muy fácil. ¿Se logra de la noche a la mañana? No, se logra repitiéndolo cada día, cada, en bloques de dos horas. Las primeras dos horas lo voy a hacer. Si no lo voy a, si no lo hago en las dos primeras horas, lo hago en las otras dos horas. Si no lo hago en las otras dos, tengo diez bloques para yo hacerlo, porque lo voy a hacer en las 24 horas que tengo al día, porque yo voy a morir a lo viejo en un día a la vez. Oiga, pues, escriba esto. Morir a lo viejo un día a la vez. ¿Sí escribió? Hola, Azucena, ¿cómo estás? Morir a lo viejo. ¿Qué fue lo que dije? Muchachas, ayúdenme. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Ay, linda. ¿Qué fue lo que acabé de decir? Ay, morir a lo viejo. Por un día a la vez. ¿Cómo es? Ay, se me olvidó lo que dije. Ay, ayúdame, señor, ilumíname. ¿Qué fue lo que dije? O sea, yo quiero aplicar esta rutina un día a la vez. Ok. Ok, un día a la vez. Un día a la vez. En mi rutina diaria. Ok. Yo quiero morir a lo viejo para nacer de nuevo un día a la vez en mi rutina diaria. Vuelvo y lo repito. Yo, María Imelda Cardona López, quiero morir a lo viejo. ¿A qué es a lo viejo? Ponga los 10 programas acá. Morir a esto viejo que tengo aquí y nacer de nuevo en el espíritu de hoy aplicando las nueve variables. Morir a lo viejo. Morir a lo viejo por un día al día. Exactamente. Morir a lo viejo. Por un día a día. Morir a lo viejo. Morir Morir a lo viejo. ¿Qué es lo viejo? Los 10 demonios. Es lo viejo que hay en mí. No voy a trabajar sino 10 demonios porque si trabajo todos los que tengo me enloquezco. Yo voy a trabajar 10 que son los que yo conozco en mí. La rabia, el perfeccionismo. Y ustedes lo vieron. Es que a mí lo que me gusta es que se puede ver. Yo lo veo con la cámara. Bueno, yo no me veo a mí misma en este momento porque estoy mirando la cámara. O sea, te estoy mirando a ti. Pero sí sé que yo puedo observarme. Y aquí hay un observador. Aquí está mi observador. Y me observo y me doy cuenta que quiero ser perfecta. Yo quiero ser perfecta. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeñita mi mamá me exigía mucho la perfección. ¿Y eso es malo? No, no es malo. Me ayudó mucho porque por eso estoy aquí sentada. Porque me hizo tener control, dominio y me hizo ser una mujer disciplinada. Y me enseñó y me decía cómo tiene que hacer las cosas. Y me puso voluntad. Y me puso disciplina. Morir a lo viejo. Listo. Entonces, ¿qué es lo viejo? Muchachas, ¿qué es lo viejo? Contéstenme, por favor. Y si no me contestan, me contesto yo misma. Marimel. Usted, Marimel, es un personaje. Morir a lo viejo. ¿Y qué es lo que tengo que morir a lo viejo? ¿Qué es lo viejo? A mis programas. ¿Y cuáles son sus programas? Los voy a escribir. Vamos a escribirlos. Voy a escribir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cada una tiene sus programas. Yo les voy a dictar los míos y cada una debe identificar los suyos. Y no voy a colocar sino unas simples palabras. Yo tengo un programa de rabia. Pero ni la hijo es Julia. Yo soy muy rabiosa. Rabia. Marimel, no digas sí, diga que era. Ay, no, no me vas con ese cuentico que yo soy información. Y la información era, es y será. ¿Ok? Que ese es otro programita pues tan pendejo que me dicen. Ay, diga, era. Yo era rabiosa. No, mi amor, yo soy rabiosa. Porque nací así, lo tengo en el ADN. Viene de mi madre, de mi padre y de todos los ancestros. O sea, que es. ¿Qué tengo que hacer? Hoy, en mi rutina diaria, la voy a transformar y la voy a cambiar. Pero, porque es que nos enredamos y no entendemos. Y a veces hablamos unas cosas que no son así. La rabia. Marimel, ¿de dónde viene tu rabia? Ay, mi amor, pues vaya, mire el árbol, mire a ver cómo era su papá. Si su papá era muy rabioso, no era rabioso. Si su papá era, reaccionaba instantáneo. Yo soy instantáneo. Ay, mi hermoso. Vaya a ver si él era instantáneo. Y les ha, ahí mismo, como era, como trabajaba en una tienda, llegaba. A ver, que saco el machete. Tan lindo. ¿De dónde vengo? Mi amor, de tal palo, tal astilla. Los hijos siguen el estilo de vida de los padres repitiendo sus éxitos y sus fracasos. ¿De dónde lo aprendió? De los programas. ¿Por qué? Porque tenemos unas neuronas que son unas neuronas espejo. Y nosotros aprendemos por imitación. Imitamos a nuestros padres. Es muy importante. ¿De dónde viene su rabia? ¿De su papá? Porque las memorias celulares traen la información. Escriba ahí la información. Escriba esto. Escriba esto que es muy importante. La información. No se destruye. Mi mamá se murió, pero quedé yo. Actualizada. Mi papá está aquí todavía. Por eso, por eso no pongo límites. Ni digo, para que el video me quede perfecto. Don Darío no puede estar. Qué pena. Él va a estar aquí, ¿ok? Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque cuando él se muera, yo no voy a decir, ¡ay! Y mi papá que me llamaba en el video y ya no está. No, mi amor. Eso no me va a quedar aquí. Eso no me va a manejar eso. Ok. Entonces, no importa que quede con la llamada, el video quede con la llamada y que las muchachas queden con el papá en la clase. Sí, no importa. Él está en clase con nosotros. Normal. Ah, bueno, listo. Ok, listo. Ya entiendo. Ok. Ya estoy empezando a tener límites. ¿Cuáles son los límites? El límite no es con que yo le tengo que decir a este que no haga esto. No, el límite es que me lo pongo a mí. Y que me voy a poner un límite en mi perfeccionismo. Que es diferente. No sé si pueden ver ese límite, muchachas. A veces creemos que el límite es decirle al otro que no debería ser. No, al contrario. El límite es a mi perfeccionismo. Que yo quiero que este video salga así estilo univisión. Y acá con luces, cámara de acción. Y ahí los maquillistas así arreglándome para que no quede así. Estilo novela. Perfecta. Y con la risa así. Y la cámara allá. Porque cuando toque la cámara número uno, miro allá. Y cuando toque la cámara número dos, miro acá. Y la tres acá. Y cuando me cambien acá, leo esta parte de acá. Porque tengo varios computadores. Y entonces vuelvo y leo acá. Y entonces voy entrando en cámara con cámara. Y tengo ya todo perfectamente diseñado. Ese es el mundo que nos muestran. Y usted sabe lo difícil que es llegar a ese mundo. Es el mundo que no existe. Y nosotros queremos imitar al mundo que no existe. Ay, Dios mío, qué cosa. Hola, llegó Marta. Bravo, llegó Marta. Marta. No vio el principio. No vio mi maquillaje. El video se interrumpió de por qué. ¿Qué pasó? Ok. Bueno. Imelda, ibas hablando de Mía, Mía, Mía. Ibas hablando. Muchachas, me estoy llamando Mía. Imagínate que ayer me dijo una muchacha. Ay, venga. Usted me puede dar su número. Y yo sí, claro. Y me dice cuál es su nombre. Y yo, Mía. Apá, me quité el nombre. Ya me puse Mía. Me quité el nombre. Me puse Mía. 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 Mi nombre es Mía. Mi nuevo nombre es Mía. Mi nuevo nombre es Mía. Me gusta Mía. Porque es más fácil. Y me miran, me dicen qué nombre es más bonito. Y ya, sí, gracias. Bueno. ¿Qué más ibas a hacer? Ah, estaba escribiendo los 10. Estaba diciendo, la información no se destruye. Mía. Ese es mi nuevo nombre. A ver. Marta, ve al principio. Del, del, del Hido. También, cuando se termine, por favor. Me la imagino. Ok. Listo. Bueno, entonces, escribieron eso. La información no se destruye. La información no se destruye. Yo creo que puedo. A ver. Yo creo que yo puedo. Yo puedo porque creo en Cristo que me fortalece. Todos tienen que nacer de nuevo para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Y es en la rutina diario. Listo. Perfecto. Hola, Ana María. Qué monstrua. Llegó Ana María. Hola, todas, flin. Llegué recién de trabajar. No importa. Estamos bien. Mujeres. Hola. Mi rabia viene de mi madre. Ok. Hay mucho que trabajar. Sobre todo la rabia y el perfeccional mismo. Total, Estela. Ay, Dios Padre, ayúdame a tener el demonio propio. Porque mi rabia viene de las generaciones pasadas de mis abuelas, abuela y madre. Perfecto. Cierto. Mi padre no es nervioso y yo me pongo nerviosa para cualquier cosa. Exactamente. Hola, Maribel Pérez. ¿Cómo estás? Hola, Marta. ¿Cómo estás? Pero ya, ya está. Perfecto. Hola, Imelda. Me encanta ver, me encanta ver todo esto. Lo estás logrando. Siempre lo recuerdo y me has quedado muy bien. Ay, muchas gracias, mi amor. Marta, ve el principio. Perfecto. Gladys, el lindo nombre nuevo. Mía, mía, es mi nuevo nombre. Hola, sí, yo quiero, yo quiero. Ok, listo. Rabia y dolor. La información no se destruye, solo se transforma. Escriban eso y que sea algo que ustedes saben. Solo se transforma. Cuando ustedes aprenden este principio, que la información no se destruye. Entonces, cuando alguien los escucha hablar y digan, ay, yo era, yo soy rabiosa, y que el otro les conteste, no, no diga yo soy, yo era, y le quiera reprogramar la forma como usted habla, usted le va a decir, mire, es que la información no se destruye, ni se transforma, perdón, la información no se destruye. Yo solamente la transformo en mi rutina diaria. Si me oyó, usted va a responder, yo solamente la transformo en mi día a día. Porque el día que a usted se le olvida, que es rabiosa, vuelve y se le apodera de usted la rabia. ¿Por qué? Porque usted la trae en la sangre, mi amor, y eso viene de su abuelita, de su bisabuela, de su tatarabuelo, y de todos sus ancestros, y de los tíos, y de todos esos espíritus, que no es sino que usted se descuide, y ellos ahí mismo vuelven y entran. Entonces, ¿dónde va a estar el control? En el diario vivir. ¿De qué? De los programas. ¿Cuáles son los programas? Vamos a escribir los 10. Primero, la rabia. El segundo mío es la exigencia. El tercer mío es la soberbia. Soy una mujer muy soberbia, mucho, mucho. Uy, no, qué horror. Soberbia. El cuarto es, soy una mujer incrédula. Yo no creo mucho lo que me dicen, yo tengo que meter el dedo para ver si sí es verdad, y no le como cuento a la gente, sino que soy incrédula. Yo primero digo, ajá, ajá, espérate un momentico, a ver si sí es verdad. Soy muy incrédula. Porque si alguien me dice una cosa y lo veo haciendo otra, digo, esto es más mentiroso, más falso que una moneda de cinco. Habla muy lindo, pero en acciones no le veo nada. Entonces, soy muy incrédula. Excluyente. Si alguien me cae mal, lo saco del grupo. Muchachas, si alguien no me cae mal, vea, delete. Excluido del grupo. Me da risa. Mucho cuidado con eso. Excluyente. Excluye. Excluye las personas. Y uno dice, ay, vení que se me cae mal. Él va por la cera de allá y yo me voy por la cera de allá porque yo no quiero verlo. Excluido. Soy muy resentida. Ay, es que yo me acuerdo cuando mi mamá se murió y la otra que yo no sé qué. Hablando de eso de hace 20 años, ¿cómo le parece el resentimiento? No, es que hace 10 años alguien me robó 10 mil dólares y yo todavía lo odio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Resentida. Pues, yo lo olvidé, pero no, ¿cómo fue? Yo lo perdono, pero no lo olvido. Yo no sé cómo es que uno dice resentida. No, es que él me robó 10 mil dólares y yo ya le entregué eso a Dios, pero que yo no me lo encuentre. Y uno hace así y todo. No, yo ya lo perdoné. Yo lo perdoné porque él me robó los 10 mil dólares. Yo lo perdoné, pero que no lo vea ni que yo lo llame a decirle, hola, ¿cómo estás? No, tampoco, ni riesgos. Pues, yo no quiero que esté a mi lado. Eso es uno ser resentido. ¿Cuál otro tengo? Ay, el afán y la ansiedad. Ay, Señor, ayúdame con el afán. Respire profundo. Afán. Afán. Ansiedad. Ay, Dios mío, ayúdame. Respire profundo y tranquila que solamente tiene el día de hoy para trabajar porque está pensando en todos los días venideros, tranquila, aquí, hoy, hoy, en las 24 horas y trabaja por dos horas, dos horas. Si en las dos horas no logró hacer nada, mañana lo hace en ese mismo bloque de dos horas y si no logró, mañana lo pasaba, mañana lo hace, pero lo va haciendo por bloques. Ah, bueno, listo. ¿Y cuál es la otra? Desvalorizada, pidiéndole aprobación a todo el mundo. Oíste, yo sí te caigo bien, a vos, Luisa. Si veas, yo voy a decir lo que a Luisa le guste que yo diga. Desvalorizada. Es una mujer que hace lo que el otro le dice porque ya quiere aprobación del otro. Entonces, yo tengo que decir lo que a Luisa le caiga bien, lo que a Maribel le caiga bien, lo que a mi papá le caiga bien, lo que a Estela le caiga bien, lo que a Cari le caiga bien, lo que a Ana Luisa, lo que a Ana María, lo que al esposo, lo que al hijo. No, pues, me desaparecí. Desvalorizada. No tengo personalidad. Estoy siempre pensando que cómo le caigo bien a mi papá. Y cómo le caigo bien a mi mamá. Y cómo le caigo bien a la profe. Y cómo le caigo bien a la sociedad. Y cómo le caigo bien a todo el mundo. Y yo para caerle bien a ustedes que son como 50 en el grupo. y para traer más clientela para yo caerles bien a todas. ¿Usted imagina qué locura? Ay, no, qué cansancio, muchachas. Desvalorizada, muy desvalorizada. Otro demonio. Ignorante, muy ignorante. Ignorante espiritualmente, totalmente ignorante, ignorante espiritualmente. Tengo mucha ignorancia. Espiritual, tengo mucha ignorancia. No sé muchas cosas de Dios. Yo diría que no sé nada. Espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque me fui por la vida de muchacha desobediente. A ver, ¿qué más tengo? Rabia, exigencia, ay, codiciosa. Ambiciosa. Codiciosa. Ambiciosa. Ah, ya estoy entendiendo. O sea, que está él a la mujer del pasado. Mírenlas, ahí están, ya las estoy viendo. Debo de morir a lo viejo para nacer de nuevo. O sea, que yo debo de morir a esto para nacer a lo nuevo. Debo de morir a lo viejo para nacer de nuevo un día a la vez en mi rutina diaria por bloques de dos horas con control, dominio propio. ya estoy entendiendo. Entonces, el otro trabajo que tenemos que hacer y que vamos a ir haciendo en este, en este, en este programa es, ¿por qué soy tan de malas? ¿por qué soy graviosa? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué soy exigente? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué soy muy soberbia? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué soy muy incrédula? ¿por qué soy tan de malas? porque soy excluyente ¿por qué soy tan de malas? porque soy resentida ¿por qué soy tan de malas? porque soy muy ansiosa, porque mantengo mucho afán ¿por qué soy tan de malas? porque soy desvalorizada ¿por qué soy tan de malas? porque soy ignorante de Dios a Dios lo excluí de la ecuación y dije déjame que yo me voy sola sin Dios a mí no me hables de Dios que yo estoy aquí en la tierra y yo voy a hacer las cosas a mi manera siga así, por ese camino a ver dónde va, no, sígale, hágale vaya de sola, hijo desobediente que no le hace caso a la mamá ansiedad, nervios, disciplina en mí y me desvalorizo siempre yo soy una mujer muy, muy desvalorizada codiciosa, ambiciosa tengo el naranjado y ya quiero el azul y qué tal te parece con el verde y qué tal si compramos el café no, y vení, ponle negro y ver es que se ve más bonito no, no, no pero mire, cómprese dos naranjados que cuando uno tiene dos es mejor tener dos que uno tenga dos naranjados no, y sabe qué, mejor que compre otro verde porque uno no sabe cuando, si le hace falta si se le acaba el verde pues tiene otro verde usted lo, usted va teniendo ahí por si acaso lo que pueda pasar y el rojo no, compre ese rojo porque a veces uno también necesita rojo pero compre ese dos porque a veces uno necesita dos y esto se llama ambición no la llena ni un no voy a decir palabras hoy porque estoy ayunando en palabras no la llena nadie tal cual Luisa Zapata ¿a quién estoy describiendo? ¿a quién estoy describiendo de ustedes? ay, yo creo que a todas a mí no me excluyen yo me excluyo sola lo mismo que Marta Marta se salió del grupo una vez ¿cierto Marta? ay, me dio una risa y después por privado me dice María Imenda yo me salí del grupo un día que me enojé yo sola ay, qué risa muchachas estamos pasando muy bueno ¿sí o no? entonces yo debo de morir a lo viejo para nacer de nuevo pero en la rutina diaria teniendo en cuenta que yo soy eso porque mi formación está en mi ADN tú eres rabiosa por el resto de tu vida hasta la eternidad ¿por qué? porque traes unos lazos que te lo generaron pero cuando yo lo observo yo tengo el control cuando tú observas le das luz a la oscuridad esa palabra me gustó cuando tú observas cuando tú te observas cuando tú te observas le das luz a tu oscuridad ¿y qué es lo que nosotros vinimos a hacer? hacer eso darle luz a la oscuridad porque teníamos que estar aquí en la oscuridad para poder renacer y nacer en el espíritu no hay ni una sola persona que pueda salvar su alma sin hacerse primero carne no hay ni una sola persona que pueda salvar su alma sin haberse hecho primero carne es un principio primero nos hacemos carne nacemos de padre y madre tenemos todos estos defectos del árbol del árbol del papá todos los defectos del árbol de la mamá todas las virtudes todos los éxitos todos los fracasos y luego escogemos transformarlos y Melda el apego también es un demonio que destruye el alma sí 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 lo que pasa Maribel es que como yo coloqué los 10 más grandes míos entonces si tú consideras que el apego es importante y está dentro de los primeros 10 ponlo dentro de los primeros 10 o sea cada una tiene 10 demonios principales los otros los vamos trabajando y uno como persona y te digo he sufrido mucho de ese defecto pero lo vamos a trabajar Maribel Maribel estás en el grupo de de Whatsapp si no estás en el grupo de Whatsapp o alguna de ustedes no está en el grupo de Whatsapp por favor regístrese en este en este link ay qué hice yo acá ve qué raro ok si alguna de ustedes no está en el grupo de Whatsapp por favor regístrese mira Maribel entra entra aquí nosotros aquí 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 te voy a colocar el link ahí te lo coloqué entras y colocas tu nombre y te presentas y ahí estamos en el grupo y nos estamos comunicando listo las personas que no estén en Whatsapp por favor se registran aquí donde dice regístrate por favor regístrate ok no se olvide registrarse en el grupo de Whatsapp de la escuela cuántica mía donde nosotras estamos aprendiendo en la rutina diaria a manejar estos demonios a morir a lo viejo para nacer a lo nuevo cuando nacemos de nuevo hoy no lo logré me dio rabia esta mañana con mi marido no lo logré me dio rabia esta mañana con mi esposo no lo logré me dio rabia esta mañana con los alumnos bueno listo mañana será otro día voy a voy a observarme bien con esta rabia voy a observarme bien con este perfeccionismo voy a observarme bien con esta incredulidad y me voy a observar y me voy a observar y me voy a observar porque cuando te observas le das luz a la oscuridad listo bueno muchachas hermosas ya terminamos por el día de hoy cuéntenme que aprendieron ay yo les iba a decir algo pero se me olvidó oh yo les puse un video para que ustedes hagan el árbol de cómo hacer el árbol si alguna necesita ayuda me hace saber en el grupo porque podemos dedicar esta semana un día para el árbol y en el mastermind las que tengan el árbol hecho esta es una forma de como yo lo hice por ejemplo en el árbol de mi padre mi papá en las enfermedades tiene diabetes y le duelen los pies son enfermedades físicas que yo estoy en prediabetes entonces nosotros heredamos todos los programas y todas las enfermedades de los padres todos los éxitos y todos los fracasos aquí usted puede poner también los éxitos por ejemplo mi mamá fue profesora bueno le heredo a mi madre el ser profesora mi papá fue negociante bueno le heredo a mi padre ser negociante o sea tanto los éxitos como los errores en distintas en distintos parámetros entonces véanse el video y si no lo les queda claro yo puedo hacer dentro de este taller por qué soy tan de malas porque es que usted copia los programas de su mamá y copia los programas de su papá y usted tiene que morir a esos programas otra pregunta Maribel de yo por qué soy tan de malas porque usted es igualítica a su mamá porque usted es igualítica a su papá porque usted es igualítica a su abuela porque antes de usted nacer su abuela le tenía envidia una abuela le puede tener envidia a uno claro hay abuelas que le tienen envidia a las niñas o hay niñas que cuando estaba en embarazo la mamá las excluyeron y dijeron no, no esa muchachita no es hija legítima de mi familia esa es hija de la muchacha del servicio y esa niña está excluida y ellas nacen desde que nacen y están en el vientre de la madre con exclusión entonces hay muchas cosas muchachas en ese árbol ¿por qué soy tan de malas? porque desde que usted quedó en el vientre usted es hija de la muchacha del servicio y el papá es el dueño de la casa y su mamá le puso cachos a la señora dueña de la casa con su papá con su papá y su papá nunca la reconoció porque como usted era hija de la muchacha del servicio usted no la reconocieron en ninguna parte y usted quedó sin papá ¿usted sabe el problema tan grande que tiene esa niña? ¿usted sabe el problema tan grande que desde que estaba en el vientre de la mamá la mamá se ponía una faja así para que la barriga no se le viera y para negar ese embarazo y decía que eso era un tumor ay mi amor mire hay tanta tanta tanto dolor o es la hija número 6 después de 5 muchachitos tener 6 y cuando nació el marido le dijo ese muchachito no es mío eso es del vecino y la mamá con esa angustia con ese dolor y así lo tuvo a usted no hombre ahí tenemos muchos problemas tenemos muchos problemas aprendí mucho aprendí mucho y más aún con alguien como tú que siempre me ha caído súper bien desde que te conozco ay gracias Maribel eres muy amable por esas frases tan lindas Maribel ¿de dónde nos conocimos? cuéntamelo todo vives en Medellín tú eres de Medellín bueno me encanta Gladys dice es muy bueno darnos cuenta de nuestros demonios y poder mejorar para sanar exactamente soy de la familia de Jorge de Jorge el papá de mi hijo oiga pues de Jorge el papá de mi hijo que bueno ay que bien entonces me conociste cuando yo tenía 20 años imagínate verdad oh my god mira nunca me imaginé que 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 podía pues que nos viéramos aunque sea por internet me puse hasta nerviosa o sea que tú conoces al papá de Santiago ay muchachas voy a tomar agua wow me dio susto me dio susto ah que bien Maribel wow te digo que 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 este mundo es muy chiquito ¿no? bueno y don Carlos claro de mi suegro vivimos enseguida de doña Berta ay como así en serio ay que bacano ve mira que tan chévere me encanta super pero si me da sustito me da sustito porque ese es pasado ese es mi pasado y precisamente mira que o sea que Maribel o sea que tú me conociste tú me conociste mira 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 tú me conociste así o sea Maribel que tú me conociste oh my god que emoción que emoción que emoción ay no pero y verá yo lo voy a decir como me conoció Maribel a mí vea así me conoció Maribel a mí Santiago es el ah claro es el papá de Santiago ay claro y de don Carlos yo me encontré yo me encontré a otro demonio hoy jeje estela es que cada rato nos encontramos demonios bueno mis muñecas lindas las quiero mucho las dejo seguiremos mañana esta parte de morir en Cristo morir a los viejos programas es un paso muy importante morir en Cristo tan bacano yo entender desde la perspectiva de morir en Cristo es reconocer los demonios morir en Cristo es reconocer los demonios bueno mis muñecas hermosas chao las quiero mucho muchas gracias Maribel entra al grupo fui al matrimonio en serio ah no mi querida yo voy a tener que ver bien su foto porque es que ahí no te veo bien la foto se me dañó el genio porque me hicieron pausar el programa Marta 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 hermosa divina preciosa Marta y sus demonios Marta y sus demonios Marta Marta usted está como las que van a la iglesia y van y rezan y llegan y acaban hasta con el perro de la casa no seas una falsa farisea hipócrita así dice por ahí la palabra de que vale ir a la iglesia rezar y no comportarse a la altura dentro de la rutina diaria la vida no es perfecta hoy no hubo perfección pero lo hice así que señorita a tener control y dominio propio Maribel y cuando venías por acá me me sacabas a pasear en el carro negro en serio te sacaba a pasear Marta Marta me hace el favor el ejercicio que hice hoy aplíquelo usted en su rutina diaria porque la rabia va a ocurrir todos los días usted no puede pedir pedir perfección en su casa y si usted no se comporta a la altura le van a decir de que le vale ver ese programa si usted reacciona tan feo entonces honestamente es como el que va y comulga y se para y comulga saca la lengua y le dan la comunión y cesa y sale de la iglesia muerto de la rabia a criticar a renegar a hablar con malas palabras entonces la pregunta es de que le vale a usted hacer eso si usted no está crucificando su carne crucificar la carne quiere decir ser capaz de dominar ese demonio que tengo adentro eso es crucificar la carne bueno señorita Marta I love you chao 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 chao